Bueno, y seguimos en Ituzaingó con Caro López, concejal del Frente Renovador de Ituzaingó, como dije anteriormente. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy contenta de recibirlos. Bueno, contanos un poco sobre el trabajo que venís desarrollando. Sabemos que tendrás muchísimos proyectos, que trabajás muchísimo con la comunidad. Empezá por donde vos quieras y te sientas más libre. Bueno, yo asumí hace pocos meses, o muchos quizás, ahora ya haciendo un balance, hace casi un año, ¿no es cierto?, en diciembre del año pasado. Y la verdad que recién te oí a escuchar, a hablar con Julio sobre por qué trabajar en este espacio donde nosotros estamos, que es el Frente Renovador, por qué elegir a Sergio Massa. Yo desde mi experiencia te puedo contar que lo elegí por el tema de la diversidad y la inclusión, porque son temas que me apasionaron siempre y creo que el trabajo social es lo que, y la participación de los vecinos es lo que cambia el futuro de nuestra gente. A mí hay muchos temas que me apasionan, de mi barrio, de Ituzangó. Especialmente me he dedicado en este tiempo a trabajar con los temas de género. El tema de la violencia de género, trabajar con los jóvenes, y la violencia en que hoy en día ellos están involucrados también, porque no son ajenos a la situación de violencia que vive toda nuestra sociedad. Entre el tema bullying, en el tema grooming, trabajando desde la juventud para el tema de la prevención de trata de personas. Prevención, pero también es concientización y sensibilización del tema. Hemos trabajado con jóvenes de la agrupación en los temas de bullying y grooming, en las escuelas, en los clubes, en las plazas, o simplemente en cualquier lugar donde los vecinos nos hayan requerido, que querían tratar esta problemática, porque por ahí sus niños lo estaban sufriendo de alguna manera. En el tema de violencia de género tenemos un grupo de mujeres muy capaces en que ellas nos han apoyado en el tema de proyectos y en campañas de prevención, como te dije recién, en concientización sobre el tema de violencia, sobre el tema también de tercera edad, de discapacidad, y bueno, en eso es lo que venimos trabajando. La mesa de diálogos en el Senado sobre trata de personas. Allí nos capacitamos sobre esta temática que es tan compleja, y tan difícil, ¿no es cierto?, de combatir a nivel mundial, pero que es importante ya empezar a prestarle atención y a mirarla, ya que es una problemática que viene de la mano del narcotráfico. Entonces nosotros queremos prevenir y concientizar a nuestra sociedad sobre ese tema. Ahí me capacito, ahí trabajamos en el Senado, y ahí es donde buscamos las estrategias para trabajar en nuestro municipio, que trabajamos desde la prevención. La mujer, lo primero que me pide es seguridad, que su niño cuando vaya al colegio pueda ir y venir seguro, que los colegios están en condiciones para recibirlos. ¿Cómo nos preparamos? Trabajando, trabajando, estando cerca de nuestros vecinos, apoyándolos, conteniéndolos, haciendo proyectos para mejorar su vida cotidiana, participando, pidiendo por su seguridad, como estamos haciendo, pidiendo la gendarmería, hasta que se pueda resolver el tema de la falta de control en algunos sectores, que eso ha hecho que se incrementen los hechos delictivos. Me gustaría que Julio Díaz sea intendente de Ituzaingó, porque es un candidato distinto, joven, es profesional, tiene ideas a futuro, tiene otra mentalidad y trabaja muy cerca dentro de lo que es lo sensible a la sociedad. Es una persona que está cerca del vecino constantemente. Nosotros somos vecinos como ellos, que somos sus representantes acá dentro del Consejo Deliberante. Queremos que en el Consejo se oigan, se escuchen esas voces, las voces de los vecinos. Que el que sean participativos, acá y en los barrios, que se hagan oír y que nos usen como herramientas para hacer oír sus necesidades, como así también sus propuestas y también, por qué no, sus ideas para mejorar el futuro de Ituzaingó.